La investigación interna de la Universidad Michoacana por el caso de la estafa maestra, que la involucra con un desvío cercano a los 10.8 millones de pesos, ha identificado a seis posibles responsables y a tres probables empresas fantasma. Así lo dio a conocer el Contralor de la Máxima Casa de Estudios, Rodrigo Tavera Ochoa, al informar sobre el estado que guarda la auditoría realizada al Convenio 001-2016, signado entre Comisión Nacional del Agua y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para la realización de servicios en materia jurídica. Sin embargo, no pude ofrecer nombres de los posibles responsables al explicar que se necesita terminar la investigación para poder fincar las responsabilidades correspondientes, ya que de lo contrario incurriría en una falta. A finales del año 2018, derivado de este problema que se encontró, se hace un reintegro a la Comisión Nacional del Agua por alrededor de seis millones y medio de pesos. ¿Cuál es el problema que se detecta aquí? Cuando la universidad subcontrata y hace el pago de los 10 millones 700 a las empresas, en el caso de la Universidad Michoacana, que se han detectado algunas empresas fantasmas, las empresas fueron utilizadas cuando no aparecían en el registro de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público como empresas fantasmas. Hasta ahorita las auditorías que hemos tenido, las revisiones que hemos hecho, no ha arrojado algún problema. Sin embargo, eso no implica que no vayamos a revisar todo hasta que estemos completamente seguros de que las empresas fantasmas, en nuestro caso, no se incurrió en ninguna anomalía. Hasta ahorita no hemos encontrado nada. Hay que ver más adelante qué es lo que pudiéramos llegar a encontrar. Con información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratin.